Música Bienvenidos a una nueva edición del Politics Center Academy Today nuestro programa de radio que transmitimos desde la sede de la Florida Global University aquí en Miami, Florida hoy tenemos a una invitada en realidad para mi muy especial tenemos con nosotros hoy a Miran Combrich ella es socióloga de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas con estudios de doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela fue vicepresidente miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral entre 1998 y 99 y desde el año 2006 es director del programa de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional por la Democracia el National Endowment for Democracy con sede en Washington y además tengo que decir que es una amiga muy admirada y muy querida bienvenida Miran a nuestro programa es un placer recibirte por acá bueno muchísimas gracias Alejandro y bueno por supuesto es un grandísimo gusto estar contigo igualmente eres un amigo muy querido y muy admirado bien, mira durante el presente mes de abril podemos decir que América Latina tuvo un mes electoral se realizaron procesos electorales en Ecuador, Bolivia y Perú y en el resto del año, en el resto de lo que queda de año tenemos elecciones en julio en México y tenemos la segunda vuelta, el balotaje en Perú estas elecciones se desarrollaron en estos tres países, las ya realizadas en Ecuador, Bolivia y Perú con diversas finalidades, pero ello nos permite quizás aproximar una visión general desde varios puntos de vista por ejemplo referidos a los procesos mismos ejecutados o bien a sus resultados e impactos que tendrán en la realidad sociopolítica de la región tú eres una gran conocedora y una gran investigadora del tema electoral no solo en Venezuela sino en el continente americano y el mundo según tu amplia experticia en el tema ¿cómo aprecias la ejecución de estos procesos electorales en estos países? bueno sí Alejandro, ha habido estas elecciones muy importantes en el mundo andino y habrá otras elecciones en el resto de la región y hubo ya algunas importantes a comienzos de año como las elecciones legislativas en El Salvador bueno, para comenzar algo que es bastante obvio pero de tan obvio casi que lo olvidamos son elecciones que han tenido lugar en medio de la pandemia estas elecciones pues han sido afectadas severamente por la pandemia en el caso peruano se discutió si se posponían o no Chile iba a tener unas elecciones muy importantes en abril y se resolvió no ejecutarlas en abril sino en mayo debido a la pandemia en Perú se decidió seguir adelante con esas elecciones de modo que bueno, la primera variable que está moldeando las elecciones es el COVID y probablemente las tasas de participación relativamente bajas que vimos en Ecuador, en Perú, en Bolivia pues tienen que ver con la pandemia por supuesto y bueno, todo el debate en torno a si se postergan o no esas elecciones si las elecciones se llevaron a cabo a cabalidad con todos los criterios de integridad de un proceso electoral bueno, son preguntas que definitivamente abre la pandemia en segundo lugar, pues tenemos, son tres elecciones muy interesantes pero hay algún hilo conductor aquí que también me parece que es interesante uno, bueno, la pandemia por supuesto dos, el mundo andino, o sea, los países del mundo andino están muy afectados por la crisis el llamado fin de la era de los commodities de las materias primas tanto Ecuador, Perú, como Bolivia pues han sufrido, digamos, una desaceleración económica muy significativa desde mediados de los años a partir del 2014 más o menos y eso ha tenido un impacto muy grande en, digamos, en las capacidades de los gobiernos de ejecutar sus políticas de, digamos, generar el bienestar relativo que había sido, digamos, un motor importante de las economías en las décadas anteriores y eso también tiene un impacto muy importante en los resultados otro aspecto es que América Latina al igual que el mundo está pasando por lo que se llama una recesión democrática es decir, no solamente en América Latina ya van, desde el año 2006 los estudios sistemáticos acerca de las percepciones de la democracia el rendimiento de la democracia la eficacia de la democracia en el mundo muestra que hay un descontento hay una desafección hay un cansancio con la democracia y América Latina ha reflejado esas mismas tendencias de manera sistemática y nos encontramos, pues, en un momento bajo en términos de afección democrática eso también, pues, tiene un impacto sobre las elecciones en términos más precisos estas tres elecciones también tienen una connotación yo te diría que un rasgo común en las tres las figuras digamos, de liderazgo fuerte han tenido un rol liderazgo fuertes previos que no necesariamente están en la contienda en el caso boliviano los análisis coinciden en que la participación de Evo Morales en la campaña reciente de las elecciones locales no estoy hablando de las elecciones presidenciales de octubre del año pasado en las locales que tuvieron lugar ahora en abril tuvo un impacto negativo es curioso se esperaba o Evo esperaba pues que su presencia iba más bien a movilizar a entusiasmar a los votantes afines al proyecto del MAS o a Evo y más bien los resultados fueron bastante decepcionantes el MAS apenas ganó en tres gobernaciones cuando había ganado de manera digamos muy contundente en la elección presidencial con como 55% de los votos y en el caso de Ecuador la candidatura de Arraúz también se vio muy negativamente afectada por la asociación con Correa es decir además la asociación fue muy evidente no fue digamos una sugerencia sino efectivamente Arraúz se presentó como el candidato que iba a continuar la gestión de Correa y pues pareciera que esa asociación no lo no lo benefició y ahora tenemos el caso de Perú con la la candidata que quedó en segundo lugar en la primera vuelta Keiko Fujimori que bueno ya es su tercero su tercera incursión como candidata presidencial y es la candidata que tiene el mayor rechazo casi 55% de rechazo asociado a su propia persona pero asociada al legado fujimorista entonces es interesante ver como esos legados que además sobre todo en el caso de Correa y de Morales pues entre otras cosas están muy asociados con el boom económico que permitió pues los excesos en muchos casos de ambos gobiernos pues hoy en día sin el boom económico y con esta figura ya como como un peso muerto más bien o por lo menos no operando de la misma manera el arrastre el portaaviones que llamábamos antes Fujimori es un caso un poco distinto ya es digamos salió del poder en el año 2000 ya es otra cosa pero también acarreó una carga negativa y bueno pronto el próximo año habrá elecciones en Brasil donde posiblemente Lula sea candidato veremos hasta qué punto el legado de Lula la presencia de Lula pues acarrea un saldo positivo o sobre Lula también pues vaya se vaya generando pues esta esta carga negativa que bueno se resultó bastante interesante hasta sorprendente diría yo tanto en el caso ecuatoriano como en el caso en el caso boliviano y que no no sorprende en el caso peruano si miren todos estuvimos muy pendientes y expectantes de los resultados de estos procesos electorales fundamentalmente por el impacto que puedan tener en la realidad de cada uno de los países involucrados Bolivia Perú Ecuador con unos comportamientos muy particulares o sea lo hemos apreciado con unos comportamientos muy particulares y sobre todo con con el impacto que puedan tener a nivel regional esa visión regional como tú bien señalaba esa caracterización del comportamiento de la democracia en la región como 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 tú acabas de afirmar este pero más allá del comportamiento o del impacto dentro de los propios países en el ámbito general de la región en el ámbito latinoamericano como valorías y considerarías tal impacto lo digo en función de de aquella presencia de 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 aquel modelo de dominación emergente del socialismo del siglo XXI por ejemplo o el o ese o como tú bien señalaba esa esa existencia de esos de esa complejidad de ese nuevo elemento que entra a al análisis de las democracias en donde muy bien el 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 profesor español vasco Inerariti pues ha tenido un rol una opinión muy importante con respecto al tema o sea nuevos procesos hegemónicos llegarán a su final la complejidad como mecanismo como variable infectando los procesos democráticos y aquellas posibilidades de intermediación entre partidos políticos y estado como ves tú como evaluarías o considerarías el resultado de estas elecciones en el ámbito regional bueno bueno tomando en cuenta tu último comentario acerca de la relación o realmente la variable partidos políticos ¿no? que es una variable clave es una institución fundamental de las democracias creo que estas elecciones muestran la fragilidad de los sistemas de partidos en la región es decir lo sabemos perfectamente el caso peruano junto con el venezolano fueron los casos de colapso más estrepitoso de sistemas de partidos que habían funcionado pues durante varias décadas y de colapso pues estrepitoso pues no realmente muy impactante pero tenemos en el resto de los países tenemos situaciones donde se evidencia esa fragilidad de los partidos políticos el peruano pues sigue quizá es el más exagerado en el sentido que en los últimos desde la recuperación de la democracia en Perú los presidentes electos no han tenido apoyo en los congresos los congresos están compuestos por una variedad muy grande de partidos que no logran generar mayorías en general ha habido una relación conflictiva entre el congreso y los presidentes y el último lapso de Perú pues lo mostró tres presidentes en apenas unos cuantos días ¿no? pero también lo tenemos reflejado en las elecciones recientes en Ecuador Lazo que gana la segunda vuelta se va a encontrar con un congreso fraccionado él tiene él y su digamos la alianza electoral tiene más o menos un quinto de los puestos en el congreso de modo que la gobernanza en esa situación es bastante difícil tal como le ocurrió también a Lenín Moreno el caso boliviano es diferente porque efectivamente en las elecciones del 2019 el MAS obtuvo una votación muy alta en el congreso seguido de la alianza que apoyaba a Carlos Mesa y bueno probablemente y Arce pues tendrá esa ese respaldo en el congreso pero el MAS no obtuvo una buena votación en el ámbito local como dije antes solamente tres gobernaciones serán dominadas por el MAS las seis restantes tienen otras coaliciones la alcaldía del Alto en Bolivia que es muy muy importante que hasta hace poco era un bastión del MAS ahora la ganó Eva Copa que es una disidencia del MAS pero está claramente en otra acera pues respecto del MAS pero tenemos en general en la región y no solamente es un tema regional es un tema global también asociado con esta crisis de la democracia una fragilidad bastante grande de los partidos políticos la dificultad de los partidos políticos en general de ser interlocutores y mediadores de la voluntad colectiva un fenómeno muy sistemático del surgimiento de candidaturas antisistema antipartido digamos fenómenos fenómenos electorales que emergen en cada elección y repito no es solamente un fenómeno de América Latina y eso hace que las democracias sean mucho más frágiles hacen que los electores se sientan menos identificados con propuestas y eso en general debilita la democracia debilita la representación que es un principio fundamental de la democracia y genera esta desafección sistemática que estamos viendo y pienso que bueno esto es un reto muy grande para los teóricos de la democracia para los participantes de la democracia para los ciudadanos es decir cómo qué vías más eficaces de representación deben desarrollarse en vista de que los partidos políticos están cumpliendo esa función de manera cada vez menos satisfactoria correcto bien gracias miren ahora bien ya para para ir finalizando el programa nuestra grata conversación e interesante conversación este nos pudieses dar tu opinión con respecto a las probables consecuencias en cada uno de los países de manera muy general y prospectiva claro este estamos hablando de futuro en ecuador perú y bolivia ello en atención a los fines de cada tipo de proceso ejecutado ya más o menos has mencionado eso pero y mencionaste es el tema de la gobernabilidad el tema de la posibilidad de estabilidad o evolución de los sistemas democráticos en a nivel global y a nivel y a nivel particular pero quisiera en el en el específico de esto de las de las aguas abajo como decía nuestro común amigo Federico Wells este como dice nuestro común amigo Federico Wells este como podemos ver la prospectiva en estos países cómo percibes tú la posibilidad de organización ciudadana con base a nuevos esquemas de representación se dice mucho que ahora bueno es una paradoja por 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 querer generar una democracia más directa pues bueno en realidad lo que se ha sucedido es que se han venido erosionando el andamiaje de los sistemas democráticos en el mundo y en América Latina por supuesto como tú bien señalas no es la excepción esos mecanismos de participación vía gobierno electrónico la ciudadanía digital etcétera etcétera ¿cómo ves tú esos elementos rearticulándose en en el caso de de América Latina ya para ya para concluir Miriam mira yo creo que es este tema de la pandemia este tema de la necesidad de generar nuevos mecanismos de de interlocución vamos a decir entre el ciudadano y los partidos y sus representantes abre todas las posibilidades tanto de refinamiento y de fortalecimiento de los mecanismos tradicionales como de búsqueda e inclusión e inclusión de nuevos mecanismos es decir de hecho por ejemplo en el caso chileno se ha considerado que las votaciones duren dos días considerando la pandemia también se ha considerado el voto anticipado algo que no existía todos esos mecanismos se pueden se pueden introducir pero bueno en términos de las consecuencias de estos procesos electorales en cada cada país digamos las consecuencias serán diferentes el caso peruano me parece a mí el más complicado realmente porque en esta primera vuelta los dos partidos los dos candidatos ganadores no suman suman apenas 32% de los votos fue una fue una elección donde hubo ocho candidatos con una votación muy dispersa los dos candidatos realmente expresan dos opciones muy negativas ¿no? y con altos niveles de rechazo las dos ¿no? es decir esto el tema de la gobernabilidad el tema de la legitimidad del gobierno que emerge el tema del continuo enfrentamiento entre el poder legislativo y legislativo en Perú el ejecutivo y legislativo en Perú seguirá ahí con el agravante que a diferencia de situaciones anteriores no tan agudas como esta pues había el boom económico había una bonanza fiscal que de alguna manera pues ocultaba toda esta situación veo el caso peruano con mucha preocupación y hay un tema disculpa disculpe el inciso mire hay un tema que es el acompañamiento de la población o sea son gobierno son estructuras de gobierno que nacen prácticamente sin un acompañamiento popular sin un apoyo de la población de la ciudadanía en hacia las políticas públicas que que en el futuro muy cercano tendrán que formular sí es que quien salga quien emerja como presidente de la república de este proceso pues emerge con un mandato muy débil de un proceso electoral que casi que es azaroso pues casi que el que salió de primero podría haber salido de segundo de tercero de cuarto porque las diferencias en términos de votación no son muy altas ha habido un incremento del voto nulo de la abstención pero el voto es obligatorio sin embargo bueno aquí probablemente el COVID tuvo algún impacto pero participó creo que alrededor del 75 80% de la población que es alto considerando las circunstancias ¿no? Casi ecuatoriano otra vez tenemos la situación de una un congreso dividido un presidente electo con un margen tampoco pues muy espectacular de 5% con bueno una situación económica muy difícil todavía con el reto de deconstruir ¿no? todo el aparataje autoritario que dejó Correa que de alguna manera digamos esa deconstrucción esa redefinición pues la comenzó Lenín Moreno pero ahí todavía hay espacios para cortar pero también con un tema muy grave en términos de la pandemia o sea que no la tiene fácil por supuesto y con la desaceleración económica producto del digamos de la pérdida de dinamismo pues del mercado de las materias primas y agravado con el COVID es decir la posibilidad y en el caso de Bolivia pues hay hay una gran incertidumbre ¿quién gobierna? gobierna Evo gobierna Arce si bien el MAS tiene mayoría en el Congreso pues está pasando por un proceso de división interna hay un problema ahí y este Bolivia tiene el gran reto de superar la polarización la venganza y reunificar a los bolivianos en términos de un proyecto colectivo así que bueno creo que para los tres países hay retos muy importantes muy significativos y las condiciones generales yo diría que son bastante adversas así es bien nuestro agradecimiento a Miran Combre experta en temas electorales en América Latina a nivel mundial en general y agradecimiento por supuesto a la audiencia por su por su acompañamiento no sin antes recordarle que este es el Politics Center Academy Today nuestro programa de radio semanal transmitido desde la Global desde Florida Global University aquí desde Miami Florida muchas gracias a Miran por su por sus importantes aportes en el análisis de los tres procesos electorales que se dieron hace poco durante el mes de abril acá en América Latina en Ecuador Perú y Bolivia y nos vemos próximamente muchísimas gracias adiós adiós ¡Suscríbete al canal!